En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta Breve informativo Por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. En China aumentan en 18.8% los casos de coronavirus registrados, ascienden de 17.205 a 20.438, mientras que las muertes aumentan también un 17.72% de los 361 de ayer a 425. Además, en Estados Unidos se confirman 11 casos y el segundo contagio de persona a persona. Hong Kong, por su parte, registra su primer muerte por el brote del coronavirus, mientras que esto fue eclipsado por una publicación de un Producto Interno Bruto menos malo de lo esperado. El Banco de la Reserva de Australia mantiene las tasas de interés sin cambios, pero fue menos dovis de lo esperado, lo que redujo las probabilidades implícitas en las coberturas para un recorte de tasas de interés para marzo. También el Banco de la Reserva de Australia declaró que los incendios y el coronavirus son cargas temporales para la economía y es pronto todavía para saber qué tan pesada y duradera será esta misma. También el Banco de Japón ha expresado su preocupación por el impacto del coronavirus en la economía nipona. La administración de Donald Trump despeja el camino para nuevos aranceles a países que devalúen sus divisas. La construcción en el Reino Unido, que había batallado con problemas, recibe un alivio de la victoria electoral de Boris Johnson, dice el gestor es de compra publicado por Market para el sector del ladrillo. Los precios de producción en la urzona cayeron a un ritmo más lento en el mes de diciembre. La tasa de desempleo en España aumentó en enero un 2.85%, algo que, sin embargo, destacan es normal para el periodo posterior a las vacaciones de diciembre. El ISM manufacturero en Estados Unidos regresa a territorio expansivo con el mayor aumento mensual desde el 2013. La OPEP Plus consideraría recortar hasta 500.000 barriles por día para reequilibrar la oferta de crudo versus la caída de demanda precisamente por el coronavirus. Rafael Bosdick de la Reserva Federal apunta a mantener estables las tasas de interés por el momento. El Partido Demócrata anuncia en Estados Unidos que hará un recuento manual de los resultados del caucus de Iowa. Si Bernie Sanders resultara ganador, se esperan repercusiones para el mercado. Por su parte, Donald Trump barre sin apenas oposición en el caucus republicano de Iowa. Las dos partes del impeachment contra Trump presentan sus argumentos finales antes de la votación que se espera para este miércoles. La ONU se muestra alarmada por los enfrentamientos entre Turquía y Siria con decenas de muertos. Y en Bolivia, el MAS incluye a Morales en su lista de candidatos al Senado por Cochabamba para las elecciones. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios Revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares Presento Informativo Por Forex Resulta 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 Resulta